Telo, Telo, Telo Mete, Telo, Telo, Mete, Telo, Yeah, Yeah, Yeah Telo, Telo, Telo Mete, Telo, Telo, Mete, Telo, Jaca, Telo Telo, tumba a la pelota porque la pelota siempre la mete En la escuela me pasaba la nota, Telo siempre andaba buscando los billete A la niña la llora por su casa para que jugara con todo su vete Pero se rumora que se pone caliente y si se resbala, Telo, Telo mete Y si se acaba el gato, Telo te lo mete, te cae rota afuera, Telo, Telo mete Si tu no tienes quien te lo meta, llámate a Telo que el Te lo mete Entonces, báilatelo, bózatelo, báilatelo, bózatelo Ni porque te pinta el pelo, tú vas a olvidar a telos Báilatelo, gózatelo, báilatelo, gózatelo Después que se pegó el tema, todos quieren ser como telos Llegó telos con cuatro botellas y una bolsa de hielo La gente se pone loco y él saca su caramelo Si no lo conoce, ya tienes que conocerlo Tiene una bebida rara que te pone a coger vuelo Bueno, bueno, esto se pone bueno Tenemos la nota que fue la que mato a Lennon En la casa hay un perigo que repite si está bueno, si está bueno, si está bueno, si está bueno, si está bueno Baja el telón, sube el telón Esto parece una droguería Luego baja el telón, sube el telón Todos saben que te lo metía Si se, si se, si se, si se capa el gato Llego te lo mete El carro está afuera Llego te lo mete Si tú no tienes quien te lo meta Llámate a Telo, que él te lo mete Entonces, báilatelo, gózatelo, báilatelo, gózatelo Y porque te pinta el pelo, tú vas a olvidar a telos Báilatelo, gózatelo, báilatelo, gózatelo Después que se pegó el tema, todos quieren ser como telos Telo, baila la pelota, aunque la pelota siempre la mete En la escuela me pasaba la nota Telo siempre andaba buscando los billetes A la niña la lleva por su casa Para que jugara con todo su juguete Pero se rumora que se pone caliente Y si se resbala, Telo, te lo mete Y si se capa el gato Telo, te lo mete Si el carro está afuera Telo, te lo mete Si tú no tienes quien te lo meta Llámate a Telo, que él te lo mete Entonces Atollia alto Tuve los once Senpai Alba Telo 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 Telo, métetelo, métetelo, sacatelo Aunque solo quiere ser como Telo Aunque solo se acude La risa también se cae la ropa, chama Escúchala